Bueno, hace dos semanas la policía recordó al público que está prohibido utilizar el teléfono celular mientras conduce. Dentro del periodo del 22 de febrero al 8 de marzo, o sea, hasta ayer, se expidieron 72 multas a quienes han sido sorprendidos cometiendo esta violación. Los celulares no deben utilizarse ni siquiera cuando las personas se encuentran detenidas ante un alto. Deben estacionarse y entonces utilizar su teléfono. Más adelante en Telenoticias en Punto de las 5 le diremos cuál es la multa y de a cómo va a ser que enfrentan los que no respeten la ley.